Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a Él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a contemplar los ocho misterios del Rosario de San José. El primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El segundo misterio es la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o de dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, custodio el corazón y el alma mía. El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El octavo misterio es la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Rogad por nosotros Lirio perfumado de la paciencia Hijos míos, mi corazón se exacta de gozo en este día porque sabe de nuestro encuentro Hoy madrugué más que ayer, recogí algunos trocitos de madera, enderecé las patas de una mesa, agilicé unos trabajos de entrega y me desocupé rápidamente porque sé que muy pronto entraréis por las puertas de mi carpintaría Tomaréis asiento, abriréis el cuaderno y escribiréis atentamente cada una de mis palabras Palabras que os harán más sabios, palabras que calarán en la profundidad de vuestro ser y os moverán al cambio Palabras que sonarán como cantos armoniosos y os darán regocijo y quietud a vuestro espíritu Hijos amados, hoy miro cada amanecer Abrid vuestros ojos, corred las cortinas de las ventanas que adornan vuestro cuarto y os levantaréis apresuradamente Os vestís con traje de gala y esperáis pacientemente a que llegue nuestra hora convenida Hora en que partimos, compartimos y nos recreamos Hora que se convierte en un festín de amor Un encuentro paternal porque al fin uno de mis muchísimos hijos ha sentido el deseo y la necesidad de llegar a este humilde carpintero de Nazaret Heme aquí con un nuevo lirio perfumado El lirio de la paciencia Lirio que irradiará vuestro corazón de luz Lirio que os dará quietud, sosiego, armonía Lirio que os irá destruyendo todo ímpetu, todo desespero De tal modo que todo vuestro ser quede impregnado del suave oleaje del Señor Oleaje que os embriagará de su paz Oleaje que os llevará en ascenso hacia el cielo Oleaje que entrapará vuestro corazón como susurros de brisa suave Oleaje que adormilará vuestro temperamento fuerte Irascible, haciéndonos mansos Oleaje que os dará la gracia de saber esperar De no impacientaros por nada ni por nadie Oleaje que oxigenará vuestro sistema nervioso Dándoos tenacidad Aguante para que soportéis todo Doloréis todos, ofrezcáis todo Venid pues hijos míos Acercados a mí Oled su exquisito aroma Su sutil fragancia Inhalad y exhalad porque es Dios quien os cohabita Es Dios quien os posee Es Dios quien ha propiciado este encuentro Es Dios quien susurraba en vuestro corazón Y por eso estáis aquí Es Dios quien os atrajo como imán hacia mí Es Dios quien os ha abierto el entendimiento Para que hoy, día josefino Recibáis otra gracia Una nueva virtud Virtud de la paciencia Que aquietará vuestro espíritu Desahogará vuestra alma Y descansará vuestro corazón Virtud que os aquilatará Os refinará como oro y plata Virtud que os encaminará Y os equiparará A que aceptéis con amor y resignación Todo lo que Dios se digne enviaros Abrid pues vuestros corazones Hijos míos Porque quiero plantar el lirio perfumado de la paciencia Lirio que os embellecerá aún Más porque os hará semejantes a Jesús Mi Hijo amado Hijo que siempre se mantuvo firme en sus pruebas Hijo que no renegó ante el sufrimiento Hijo que jamás cuestionó la voluntad de su Padre Eterno Hijo que oró y conservó la calma en los momentos difíciles de su vida Hijo que aprovechó cada situación para crecer aún más Hijo que os llama a vosotros también para hacer lo mismo A ofrecer vuestras penas del cuerpo y del alma y del espíritu Penas que os refinarán y os harán aún más fuertes Esforzaos pues En cultivar este preciosísimo lirio perfumado Es demasiado delicado Cualquier oleaje lo puede deshojar Cualquier brisa medio fuerte lo puede marchitar Abonadlo diariamente Podadlo porque la maleza puede llegar a él y destruirlo Hijos míos, salid por hoy de mi carpintería Se nos hace tarde Id a vuestras casas, a vuestros lugares de trabajo Y haced que os note Sin pronunciar la palabra que sois dueños y poseedores Del escasísimo lirio perfumado de la paciencia San José, espejo de paciencia Esta mañana me levanté ansioso de que llegase la hora de nuestro encuentro Hora en que aprendo mucho más de lo que es la vida Hora en que el sol me calienta más con sus rayos Hora en que mis tres potencias Cuerpo, alma y espíritu Se abren al unísono Prontas de recibir vuestras gracias Hora en que guardo mi reloj para olvidarme del tiempo Hora en que escucho vuestra voz como murmullo de ángeles Hora en que el Espíritu Santo desciende sobre mí y me embellece con su luz Con sus reflejos plateados como señal también de su presencia San José, espejo de paciencia Ha llegado el momento de tocar afanosamente las puertas de vuestra carpintería Puertas que se abren al primer toque Puertas que son bellamente adornadas cuando os veo asomar Cuando os veo aparecer con vuestro delantal a un puesto Sostenido dulcemente en vuestros brazos al niño Jesús Niño que cuidáis con esmero Porque aún no ha dado sus primeros pasos Niño que tan solo balbucea la palabra Abba Que significa Padre Niño que se obnubila entre vuestra gran sabiduría Niño que se enternece con vuestros mimos, con vuestras caricias Niño que os abraza, se aferra a vos porque teme caerse Niño que se entretiene con sus juegos infantiles mientras vos trabajáis Mientras cumplís con vuestro oficio de carpintero Niño que aprende vuestro oficio viéndoos Niño que cuando crezca os dará descanso con su trabajo Niño que labrará con sus venerables manos la madera Dichosa madera que será tocada por las manos sagradas del Hijo de Dios Dichosa madera que será tallada por el Labrador del Cielo en la Tierra Oh, si supierais hablar Estallarais en cantos de adoración y de alabanza Porque habéis sido tocada Tallada por las manos del Maestro Maestro que a la edad de 33 años habría de cargar sobre sus delicados hombros El pesado madero de la cruz Maestro que sería crucificado Convirtiendo la cruz en el madero victorioso Porque tres días después de su muerte Resucitaría para nunca más dejarnos solos Dejarnos huérfanos San José, espejo de paciencia Mi corazón se agita de emoción Al ver que otro lirio perfumado Habéis sembrado dentro de mí El lirio de la paciencia Lirio que controlará mis ímpetus Mi euforia Lirio que hará frescura y lluvia temprana Cuando me enervo por el desespero Lirio que soplará suavemente en mí Y refrenará mi cólera Mi enojo Lirio que inundará de paz de Dios Todo mi ser Paz que me conllevará a aceptar el sufrimiento Paz que me conducirá a soportar Las imprudencias de mis hermanos Paz que me exaltará mi corazón de gozo Gozo porque algo nuevo está ocurriendo en mí Gozo porque cada lirio que plantáis en mi corazón Es otra gracia Otra virtud que me adorna Me embellece Gozo porque sé que mi prodigio de amor santo y divino Ha de engalanado Ha de engalanado mi espíritu 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 que toma más luz Espíritu que se hace más radiante Más luminoso Espíritu que ha sido transformada Espíritu que ha sido transformada A que todas las almas que caminen a mi alrededor Aspiren un profundo aroma Aroma que es prueba fidedigna Digna de nuestra presencia en mi vida Saludo fraterno hermanos de San José Hoy San José Hoy San José nos regala otro lirio perfumado El lirio de la paciencia Lo contrario a la paciencia es la impaciencia Vivimos en un mundo lleno de frenesí En un mundo acorralado por el consumismo Vivimos bajo la dictadura de las modas Vivimos bajo la dictadura de las formas corporales Vivimos bajo la dictadura de la apariencia De la imagen Aunque sea falsa Pero al fin y al cabo Una imagen que nos hacemos A nuestro amaño A nuestra manera A veces una imagen ideal Más que real De nosotros mismos Por eso Ante toda esta situación Que nos mantiene nerviosos Salidos de nosotros mismos Hoy aparece San José Con este hermoso lirio Y nos dice él Es un lirio que irradiará Tu corazón de luz Lirio que te dará quietud Sosiego, armonía Lirio que irá destruyendo todo ímpetu Todo desespero De tal modo Que todo Tu ser quede impregnado Del suave oleaje del Señor Oleaje que te embriagará de su paz Oleaje que te llevará En ascenso hacia el cielo Oleaje que empapará tu corazón Con los susurros De brisa suave Oleaje que moldeará tu temperamento Fuerte y rasible Haciéndote manso Humilde Sencillo Ese es el reto Para trabajar hoy La paciencia No nos dejemos llevar Por el nerviosismo Por la desesperación Que es lo contrario A la esperanza Si sabemos que estamos en manos de Dios Y que nuestra vida La tratamos de vivir Según su voluntad ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué perder la paz? ¿Por qué perder el equilibrio? ¿Por qué caer en la irascibilidad? Todo esto lo único que hace Es Hacernos convivir mal Con los demás Tener más dificultades Y sobre todo Faltar a la caridad Les traigo hoy Un verso de una poesía De Santa Teresa De Jesús Escúchenlo Con los oídos del alma Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Quédate en paz Reflexiona Y Haz un examen Mira Con quien Has perdido la paciencia A quien has maltratado En esos momentos En los cuales No has sido dueño De ti mismo Pide perdón Haz una lista De personas A las cuales En algún momento No has tratado Con amor Recordemos La impaciencia No es de Dios La impaciencia Es del diablo Este es el reto Que hoy Sea un día Muy bello Muy tranquilo Muy sereno Porque nos sabemos En las manos De un Padre Que todo lo permite Y todo lo planea Para nuestro bien Y nuestra salvación Que San José Nos lleve de la mano Hoy y siempre Hasta el cielo Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyemos Cristo Óyenos Cristo Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, San José, ruega por nosotros, Insigne descendiente de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Fortísimo, ruega por nosotros, José Obedentísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los atribulados Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombro administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro Ruega por nosotros Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En vuestras manos entrego Todos mis intereses y mis deseos Oh San José Asistidme con vuestra poderosa intercesión Conseguidme de vuestro divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones particulares que necesito A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de vuestro poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje Al Padre más amoroso Amén 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 Amén